Cereta, nos vamos al municipio de Tierra Alta, donde también fue asesinada una persona en las últimas horas. Se trata de un hombre identificado como Arturo II Vargas Martínez, de 28 años de edad, ex-militar. Este ataque criminal ocurrió en el sector 3 del barrio escolar de este municipio del sur de Córdoba. Sujetos armados abordaron a la víctima, le propinaron seis impactos de balas a dejarlo sin vida. El hecho causó conmoción en este municipio de Córdoba. La policía no entrega hasta el momento un reporte sobre los posibles móviles de este nuevo crimen en el sur del departamento. Sobre la víctima se supo que era casado y padre de dos niños y hacía aproximadamente dos años había integrado las filas del Ejército Nacional.